¡Hey! ¿Qué tal amigos? Joe Pérez una vez más con otro vídeo. Hoy le vamos a llamar un videoclip porque va a ser bien cortito. Las hormigas están otra vez en la grama. Hace como unos dos meses, tres meses que la tratamos. Eso nunca va a morir para siempre, sino que ellos solamente, ellos van a volver otra vez cada dos, tres meses. Eso es momento de ir a controlarlo. Cuando fui a la tienda, fui a comprar el producto que siempre uso, pero me tope con este producto. Este producto de la marca SpectraSign y tiene doble acción. O sea, mata a los insectos y también nos ayuda a controlar el fungus, o sea, la enfermedad en la grama. Esta mañana lo tiré, lo apliqué a la grama. No solamente lo hice una vez, lo hice dos veces. Así que hoy es por la tarde. Vamos a figurar a ver si funcionó o si no funcionó. A ver si este producto vale la pena, vale los 15 dólares que pagué o no. Vamos para afuera. Ok amigos, necesito cortar la grama, pero aquí estamos llegando a uno de los hormigueros. Vamos a ver si es verdad, si esto funciona, si no funciona. Por toda esta área. Vamos a ver qué le pasa a esto. Yo no quiero dar vuelta. Ok, a ver si pueden ver. Las hormigas están presentes después de dos aplicaciones. Supuestamente este producto trabaja al contacto, pero como ustedes ven todavía están vivas después de dos aplicaciones. Así que no compren eso, que ese producto no sirve. Que la pasen bien. Hasta pronto amigos. Espero que esto pues les ayude a salvar un poco de dinero cuando ustedes están buscando algo para tratar su grama. Joe Pérez se despide. Hasta próximo video.